Yo estoy con dos mujeres hermosas, vean, vean, aquí estamos con un hombre de la tercera edad que soy yo, una mujer de la segunda edad y una mujer de la primera edad. Oh, aleluya, la bendición del señor, ¿eh? Oye, pastora, ¿cómo se llama usted? Yo soy la pastora Alexandra Echichande, trabajadora del reino del Señor. Oye, pastora, yo sí que estoy haciendo obra, obra, ¿cómo se llama? Obra social. Sí, la obra social, ¿por qué? ¿Qué es nomás, usted? Bueno, nosotros trabajamos desde hace 30 años atrás, trabajamos con la gente en la calle, Dios nos permitió restaurar gente loca, gente tirada en la calle que tenían 15, 20 años y hacerle el cambio X, que es sacarlo de la calle y transformarlo para la gloria y la honra del Señor y ahora sirve en la sociedad. Eso es lo que Dios hace, Dios nos utiliza a nosotros para ir a la calle a ver a esas ovejitas que están perdidas y transformarlas. ¿Y cuántas personas, a cuántas personas su labor le ha ayudado a cambiar de vida? Bueno, hemos pasado más de 37 años y yo creo que para mí pensar y todo esto, más de, puede ser unas 5.000 personas, porque hemos trabajado muy arduamente para la gloria y la honra del Señor. Son muchos años, en Ecuador y en Perú. Oye, ¿y cuántos años en el camino del Evangelio? Bueno, como que voy por los 37 años. ¿Y cómo llegó al camino usted? Bueno, yo llegué al camino porque yo tuve unos padres misioneros, padres que trabajaban en la obra del Señor y a los 8 años el Señor permitió convertir primeramente a mis padres y de ahí el Señor tocó mi corazón, porque mi padre era un jugador de fútbol. ¿Cómo le decían a su papá? Sí, él era, le decían JJ, jugaba con Pajarito Canto, era un hombre de 80 años, estamos hablando de la vieja guardia. ¿Pero cómo era el nombre de su papá? José Chichande. Ah, Chichande, él jugaba en Barcelona. Exactamente, él era un jugador de Barcelona, de los primeros que se jugaba con la camiseta, pero él entregó su vida a Cristo y obvio, al entregarse a él, entregó a sus hijos al camino del Señor. ¿Y ahí se convirtió en él? Y ahí me convertí y desde los 8 años vengo trabajando en la obra del Señor. ¿Y su esposo también es cristiano? Claro, yo lo conocí, mi esposo es un pastor de una iglesia en las Acacias y obvio que lo conocí siendo pastores. ¿Y sus hijos también son cristianos? Bueno, yo no tengo hijos, pero tengo un montón, yo creo que... ¿Hijos espirituales? Hijo espirituales tengo muchos. ¿Cuántos tienes? Por lo menos tengo unos 350 hijos espirituales. Ah, chévere. ¿Usted pastoreo con su esposo o en otra iglesia? Bueno, pastoreo con mi esposo, mi esposo también tiene su iglesia, pastoreamos en Perú, en Chiclayo y también tenemos ahora aquí en el centro, aquí en Pedro Carmo y Luque, tenemos una nueva iglesia en el edificio. ¿Cómo se llama la iglesia? Ahí se llama Fuente de Aguadiva. A usted le encanta, usted es predicadora. Amén, del reino. ¿Y la hermana que está aquí, la que está al lado suyo? Ella es una guerrera intercesora, ella es una mujer de oración que siempre está ahí apoyando a esta sierva que trabaja en la obra de aseo. ¿Cómo se llama? Es una escudera. Yo me llamo Florcita Núñez. Florcita Núñez, guapa Florcita. Aleluya. Es una Florcita Núñez. Amén, amén. ¿Cuántos años en el camino usted? Ya cumplí en diciembre, cumplí siete años. En el camino, llegó tarde a usted, ¿no? A la fiesta, pero está en la fiesta ahorita. Sí, gracias a Dios, estoy muy... Dichoso es lo que llegaron, así como la hermana de los ocho años. Sí. Hoy sí, pero nuestra hermana llegó con una cantante. ¿Cómo se llama la cantante, la pastora? Catelice. Catelice. ¿La Catelice de Predicote? Ajá. Claro, ella asistía a esa iglesia antiguamente cuando vivía por el sector de la floresta. Ay, ay, ahora se cambió. Sí. Es que ahora ya se... Cerca del local. Cerca del local. Ay, chévere. Bueno, un saludo para todos los siervos de Dios y para toda la gente de su iglesia. Bueno, saludamos a todos los pastores, ya que pertenezco y su presidenta de la red de pastores. Pues bendecimos a esta red de pastores, al alcance mundial. Bendecimos a los amigos que nos están mirando a través de este video. Que el Señor lo bendiga. Y a toda la iglesia. Una de las cosas que yo le digo es que somos más que vencedores. No dejes de buscar de Dios. Continúe adelante con fallas, con errores. Recuerden que no hay nadie que nos juzgue. El único que nos puede juzgar y nos puede mirar es Jesús. Así que adelante. Amén.